Bien, pues buenas tardes, daros las gracias por vuestra presencia y vuestra asistencia. En la que va a ser la presentación de dos nuevos jugadores del Real Club Recreativo de Huelva, como son Manuel Jesús Arana Rodríguez y Josmar Zambrano Suárez. Recordaros que posteriormente a la presentación de ambos jugadores tendremos por parte de nuestro presidente y el Consejo de Administración una rueda de prensa en la que estaremos a disposición de todos ustedes para las preguntas que tengáis a bien hacernos. Sin más, le paso la palabra a nuestro director deportivo, Fernando Iturbe. Hola a todos, gracias otra vez por venir. Pues pasamos con la presentación de Arana, que es, como sabéis, una banda derecha que viene a aportar un poco su calidad ya demostrada. Y yo paso a que le hagáis preguntas directamente. Bueno, para mí es volver a coger esa ilusión otra vez. Pues porque he pasado allí unos meses en el Rayo, en Madrid, que no he tenido esa oportunidad, esos minutos que necesitaba. Y bueno, el recre me brinda esta oportunidad y yo tenía ganas de jugar y no me importaba tampoco volver a una categoría que se me dio bastante bien con el Castellón. Y bueno, tengo esta oportunidad de volver aquí, de ayudar al recre a conseguir los objetivos. Y el míster habló conmigo, me transmitió que tenía ganas de que yo viniera también y aquí estoy para intentar ayudar al recre a conseguir los objetivos. Manuel, ¿tienes un sistema de jugo de diferencia al que estás practicando en el Rayo? El míster ha hablado contigo, ¿crees que te va a costar mucho adaptarte al sistema de entreno? Bueno, no creo que me cueste mucho adaptarme. Sí que es verdad que es un poco diferente a lo que veníamos jugando en el Rayo, pero bueno, el míster ya el otro día pudo entrenar con ellos. Y ya estuvo diciéndome algunas cosas de lo que quería de los jugadores de banda, de cómo jugamos y del sistema. Y nada, eso será, espero adaptarme lo antes posible. Vamos, el míster seguramente estará encima mía diciéndome las cosas como las quiere, como quiere que trabaje. Y yo, como ya he dicho, vengo con toda la ilusión del mundo y a poner todo de mi parte para lo antes posible estar adaptado al grupo. Donde me quiera poner el míster. Yo con jugar tengo suficiente, me adaptaré a lo que el míster quiera de mí. Si el míster cree conveniente que juega banda cambiada, juega banda cambiada, pero mi banda natural es la derecha, vamos. Bueno, pero sí que he jugado en banda izquierda, he jugado arriba, tampoco tengo ningún problema. ¿Han llegado a un equipo que en cierto está hecho, tienen como nombre para aportar cosas diferentes, pero también lo siento que en la parte de arriba hay bastante metralla, ¿no? Alexander, Zulí, Valle, Profec. ¿Crees que la cosa ha hecho acercado en el juego? Sí, seguramente, ¿no? Yo creo que es un equipo que está trabajando bastante bien, ¿no? La gente de arriba, pues lo que he podido ver, algunos partidos que he visto y demás, lo hace bastante bien y seguro que va a costar, ¿no? Yo, porque venga de primera o porque venga de un equipo de primera, porque haya tenido experiencia en primera o algo, no quiere decir que vaya a jugar, ¿no? Yo me tendré que ganar mi puesto como todo el mundo y vengo a trabajar para eso, a que el míster vea que yo vengo con esa ilusión y con ese trabajo que necesita y a intentar aportar lo que tengo, ¿no? Lo que puedo dar al equipo y lo que al míster le haga falta. Dime, venga. Sí, 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 está claro, ¿no? Si he vuelto y tengo la oportunidad de jugar otra vez en un club de segunda, creo que es porque veo en el recreo una opción de volver a primera, eso está claro, ¿no? Si yo no viniera con esa ilusión, no vendría, ¿no? Y de momento yo creo que se está haciendo un buen proyecto. Yo creo que tanto la directiva, lo que he podido conocer de momento, el cuerpo técnico y los compañeros muy bien. Y yo creo que de momento este año se intentará estar ahí arriba y, bueno, yo creo que con eso es suficiente. Vengo con esa ilusión, ¿no?, de poder hacer una buena temporada o hacer un buen, mientras tenga aquí contrato, hacerlo bastante bien para poder volver, si es con el recreo, mucho mejor a primera división, ¿no? Venga, venga, te estás animado. Básicamente, ¿sabes cuánto años nos traen los colombianos o...? Sí, sí, un año y medio, esta media temporada y otra más. Por lo que ha visto el recreo, pero no es complicado. Con haciendo una segunda división y hoy es un juego tan importante, ¿crees que este equipo, si está en la pelea, no puede tener opciones de sorprender? Yo creo que en segunda división muchas veces el grupo, el ambiente y todo hace bastante, ¿no? Yo he vivido a lo mejor situaciones complicadas en las que había un gran equipo y no se ha hecho nada, ¿no? Y otras veces con menos equipo se han conseguido cosas grandes, ¿no? Yo creo que el equipo sí se lo cree y si el entrenador inculca eso, que doy fe de que lo está inculcando, yo creo que se pueden conseguir metas. Pero vamos, de momento yo creo que solo hay que pensar en el partido de Mirandés, que es el más próximo y a partir de ahí ya se verá dónde se puede ir estando, ¿no? Muy buena, ¿no? Yo creo que es una propuesta para que los futbolistas disfruten y, claro, a base de trabajo y de sacrificio, pero siempre pensando en el balón, en llevar el control del partido y eso es bueno, ¿no? Eso, si sale bien y al final ganas, pues la verdad que te queda mejor sensación porque es un sistema de juego bonito, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué supone para ti que la banda pobre hemos firmado por el rey y por el formativo de falla? No, la verdad es que muy contento, ¿no? De estar aquí, de haber firmado con el recre, agradecido con ellos por esta oportunidad y por la confianza que me están dando y vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de jugar, que es lo que más me interesa ahora mismo y, como he dicho antes, agradecido con ellos por la confianza que me están dando. Sí, es lo que más me importa ahora mismo, ¿no? Tener minutos, los que no he tenido, ya en Tenerife no tenía, es lo que estoy buscando ahora y espero que en el San Roque los pueda tener, ¿no? Ahora mismo poder ayudarlos a ellos y tener los minutos yo. ¿Desde el año que viene del recre, tenés confiado en ti? Sí, yo, como he dicho antes, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de jugar, de ayudar al equipo, pero ahora mismo agarrar ritmo con el San Roque y ya en la próxima pretemporada estar con el equipo y poder ganarme un puesto en el equipo. ¿Qué tal con Ferbera? Bien, bien, la verdad es que el Mister hizo un buen grupo allí, lastimadamente no contaba mucho conmigo, pero creo que en general con el equipo muy bien, ¿no? El equipo ahora va bien, va primero y la verdad es que le deseo la máxima de la suerte a ellos para que pueda subir a segunda el Tenerife. ¿Usted tiene mucha oportunidad? No sé si la señora sube al autobús, pero no sube al autobús, ¿se acerca? No, 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 no. Bueno, ¿qué sabe del San Roque? ¿Qué conoces del equipo? No, el San Roque no, hasta ahora no sé mucho, ¿no? Ya hoy entrené esta mañana con ellos y la verdad es que una muy buena impresión con los muchachos, creo que una plantilla muy joven, una plantilla muy joven y se ve que son muy buenas personas y buenos jugadores, ¿no? Espero estar a gusto con ellos y ayudarlos en los que más juegan. Sí, claro, yo vengo con mucha ganas de jugar, de crecer futbolísticamente, ahora me toca allí jugar con ellos y crecer teniendo los minutos para venir en la próxima pretemporada aquí con el Recre para tratar de ganarme un puesto en el equipo. ¿Tendrá ganas de neutralizar en los últimos años? ¿No has tenido muchas oportunidades? ¿Puede ser la explosión definitiva de un jugador por el que hubo muchos equipos importantes interesándose? ¿Que pudiste jugar con la selección? ¿Que ha jugado Copa? Sí, como han visto todos estos dos últimos años no he jugado mucho, en Venezuela la experiencia fue bonita, tuve algunos minutos y me fue bien, pero ahora volví a tener IFI y no tuve los minutos que hubiese querido tener y ahora como he hecho es como empezar de nuevo, ¿no? De demostrar el fútbol que tengo, de crecer futbolísticamente y de mejorar cada día más. Fernando, con la llegada de Manuel y de los jugadores que nos han seguido a San Roque, ¿con Pudor y con Manuel, está ahí contratado el fútbol internacional? En un principio, sí. ¿Y en el capítulo de salida también lo has contratado o puede haber un... No estamos buscando la salida, pero de aquí al 31, si nos vienen ofertas, nosotros siempre somos un club abierto a negociar y a dar oportunidades a los jugadores. Pero si no hay salida, no hay llegada, eso seguro. Joder, un montón. Por lo menos dos días. No, no. Estuve ahí y no fue complicado. Bienvenido oficialmente. Gracias. Gracias.